Estamos en Laguna Guerrero, en el Muelle Ejidal del Poblado Raudal, en la zona urbana del ejido Úrsulo Galván. Estamos viendo en este momento el polígono energético para la resurrección de la humanidad al año 3000, que emite energía que cataliza el proceso de transición 2008-2020 y después 980 años hasta la resurrección completa de la humanidad del año 3000. Se notará que se ve, se alcanza a ver, estamos a 7 kilómetros de donde empieza el primer cateto, digamos, de ese polígono, el primer lado, que atraviesa la bahía de Chetumal, son aproximadamente 30 kilómetros de ancho, se ve a precio perfecto. Se extiende 19 kilómetros arriba, a partir del suelo, se ve perfecto. Normalmente no es visible a la humanidad, porque estamos hablando de energía de otro tipo. Seguiremos informando.